Descalza por la calle caminaba, lo mismo que una sombra me siguió. Su gesto como si retara al mundo y todos esperasen su perdón. Su corazón soñaba primaveras, su cuerpo con el frío invernal y viendo temblorosa su mirada, sentí el flechazo como colegial. De noche en mis brazos se dormía, con vento la escuchaba respirar. Cariño mío, ¿cómo lo dejaste? Del mismo modo se halla todo en nuestro hogar. Quisiera yo saber tan solamente, qué hace y con quién ahora está. Si siente el frío al llegar la noche, si su cabello lleva suelto igual. Cariño mío, ¿cómo lo dejaste? Del mismo modo se halla todo en nuestro hogar. Cariño mío, ¿cómo lo dejaste? Del mismo modo se halla todo en nuestro hogar. Cariño mío. Cariño mío, ¿cómo lo dejaste? 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 Cariño mío, ¿cómo lo dejaste?